Una variada programación hará parte de la celebración de la Semana de la Juventud en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. Esta Semana de la Juventud se estará desarrollando entre el 22 y el 26 de julio. Principalmente nosotros llevamos un equipo de trabajo de acá de Sonson, de jóvenes que hacen parte de la plataforma de juventud, del colectivo Fío en Acción y de otros grupos juveniles. También llevamos artistas, llevamos músicos, van también con nosotros del colectivo C8 Hip Hop, que nos acompañaron hace poco acá en el municipio. Ellos trabajan en la Comuna 8, tienen diversos procesos que tienen que ver con esta cultura del Hip Hop. Ellos van a colaborar con el tema de los murales, hablar sobre el tema de la música y otros temas que ellos manejan. Nosotros vamos a hacer lo que se llama el Invasion Fest, es una iniciativa que sale desde el colectivo que tenemos acá en el municipio y que se ha apoyado con otros jóvenes artistas que aunque no hacen parte de estos colectivos, se han querido unir y les gusta el tema. También les vamos a hablar un poco del tema del medio ambiente. Los chicos de acá de Sonson llevan algo que se llama el Stone, que es muy completo, tiene toda la parte artística, musical, poesía, cuento, pintura. Entonces llevamos variedad de temas. La programación de esta Semana de la Juventud en el Magdalena Medio Sonsoneño también contará con la vinculación de diferentes entidades, quienes se encargarán de brindar acompañamiento en el componente formativo. Entidades como Pro de Paz, que se une con un colombiado, que también les habla sobre los valores, diferentes valores para que ellos por medio del juego también vayan reconociendo toda la importancia de, digamos lo del trabajo en equipo, del respeto, de la unión, de todo eso. También con talleres, talleres que tienen que ver obviamente pues como con el tema de la paz y la reconciliación. También vamos a tener el acompañamiento del PDP, que trabaja todo el tema de las políticas públicas de juventud. Ellos nos van a apoyar con talleres en todos los corregimientos, ya que en este momento acá tenemos pues la iniciativa de hacer una nueva política de juventud y que tratamos de hacer la mayor intervención posible en el Magdalena Medio para que quede muy completa esa política. Entonces en otros días ellos van a estar con los jóvenes allá. Bueno, tenemos también el desafío juvenil. Un joven de San Miguel que ha trabajado con todos estos procesos también de Pro de Paz y otras entidades, lleva un desafío donde les va a hablar sobre el tema de la sexualidad, la drogadicción y también el trabajo en equipo, también para incentivar un poco la creación de nuevos colectivos y grupos juveniles en esa zona que se articulen con nosotros. Con las diferentes actividades que se estarán realizando durante esta semana, se espera impactar alrededor de 500 jóvenes de esta zona del municipio.